Palomino Remache, vamos a conversar con él, lo encontramos disfrutando la fiesta tradicional carnavalesca en Santa Rosa del Tambo, ¿cómo está? Me siento muy contento, feliz, estar con mis hermanos, donde yo nací, crecí, en San Antonio de Reyes A la vez, estar presente con mis hermanos de Santa Rosa del Tambo, me encuentro feliz, bienvenidos a todos los distritos A bailar, a bailar y disfrutar, también estamos con Walter Torneros, ¿cómo está Walter? Bueno, primeramente un saludo al magisterio, en el cual me formé, ahora en Santa Rosa del Tambo Hoy te felicito por hacer prensa, José, gran amigo, que nos conocemos muchos años Pero que en realidad, es de la vivencia, es de el folclor de nuestro pueblo, hay que vivir hermanos Bienvenidos a Santa Rosa del Tambo, les espera La fiesta está para bailar, talco, serpendida, le invitamos a bailar Así es, Ponce, te felicito hermano José de Fresa También le encontramos a Jesús Leira Guevara, que le ofrece como así su presencia en Santa Rosa del Tambo Me siento muy alegre de encontrarles con grandes amigos, con mi amigo Remache, con mi amigo Walter Torneros Que sé que van a aportar mucho para la provincia de Walter Torneros Esto no se ve de acá, es un proyecto, un proyecto que se va a ir desarrollando y se va a ir logrando por el bien de todos los guayquerinos A bailar, a bailar y a seguir gozando Vamos a seguir grabando Pascualito, Pascual Olive ¿Cómo está? Pascual, director de la institución educativa primaria de Santa Rosa del Tambo Con tal, con serpendida, costumbre de nuestro pueblo, profesor Mira Ponce, la verdad me agrada tu presencia en este festival de carnaval de Tambo Hoy lunes, día central Y esperando de que esta cultura se difunda Y trascendamos pues en otras regiones Y agradecido profundamente a tu presencia amigo Ponce También colega Estás difundiendo nuestra cultura Yo te felicito porque creo que esto es nuestra raíz, nuestra tradición Hay que ocupar para la nueva generación Muchas gracias Vamos a seguir difundiendo lo que es la costumbre De la comunicación de la población ¡Gracias! 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 Música Una de las creadoras, fundadoras, iniciativas Luisa Janampa Señora Luisa Janampa, ¿cómo está? Buenas tardes Precisamente la comparsa Janampa Cuba deleitando la costumbre de la población en Santa Rosa de Tambo Así es, bueno, primeramente muy buenas tardes, acá nos encontramos en la plaza principal del distrito de Santa Rosa de Tambo concluyendo con todas las comparsas, como de costumbre acá nosotros nos presentamos la familia Janampa Cuba y reunimos toda la familia y estamos en casa entonces le invitamos a toda la población que se vivía hasta las heridas consecuencias porque la baja tenemos hasta el día miércoles de la noche entonces le invitamos a la ayunza también de paz le invitamos va a haber una ayunza allá en el frente donde han vivido mis amarritos donde paz descanse la señora Rosa Cáceres a Gapito Janampa Jiménez invitamos que a memoria de él estamos acá presentes haciendo conmemorancia a nuestros antepasados muy bien le invitamos a seguir bailando adelante el alcalde de Santa Rosa de Tambo bailando, disfrutando de esta fiesta costumista alcalde, contento, feliz en esta fiesta tradicional primero las gracias hermano toda la familia todos los comparsos están presentes demostrando, cultivando nuestro arte que los ancestros nos han dejado seguimos adelante como autoridad apoyando para que sean los mejores sigamos disfrutando, bailando porque el carnaval está para bailar y no dejar adelante el alcalde ¡Gracias!